Música Esto no es una casualidad, el destino mismo de los Quiero Unir ¿Qué estás diciendo Chabelita? Pues si tequila no mi buen grito ¿Sabías que iba a llegar el día de los muertos? Te invito a hacer huevos de pan en mi casa Si será bueno, pero no hablará tu mami No, mi mami no está, se fue al cerro, dijo que va a venir noche Ya ya Vamos Ya vamos, Jusito Ya vamos, vamos Mira Chabelita, aquí es mi penthouse Aquí es donde yo vivo Ya Chabelita, pasa, pasa Ya Chabelita, manos a la obra Ay, querido, manos a la obra Ya, Jusito, espere para asentar mi buanguito Usted ama haciendo la mezcla, yo voy poniendo la harina Ya, Jusito Ah, cierto, me estaba olvidando de ponerme la ropa Chef Espérame un cinco, ya vuelvo Ya Chabelita, ya estoy listo ¿Qué está pues eso? Es para que no caiga piojo Ahora sí Chabelita, voy a ir por los ingredientes No, 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 no Ya, cierto, faltan los huevos Ya traigo Mira, Chabelita, huevos de churna Wow Wow Gracias por ver el video. 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 Mira mamita, solo se me quemó uno. Madre, sal, dime, es que es usted, nada como tu cara de especialidad. Anda, mierda, que ni eso, no sabes hacer cuerpo. Jushito, ¿qué será escucho? ¿Escuchaste? No, mamita. No, no, yo si escuché, ¿qué será? Voy a ir a ver más. Voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no.